Hermano, ¿cómo estás? Soy el padre. Pues fíjate que ya me estaba casi reponiendo y como que mi señor tiene otros planes. Todavía estoy malito, delicado. Me están haciendo unos ejercicios muy fuertes para aliviarme pronto, pero todavía no estoy al 100. Máxime, que ya, pues, ya todo está aquí. Ya. El próximo mes, ya sabes tú, que entra Bergoglio con toda enjundia y va a ser un momento decisivo. ¿Por qué? Porque como cabeza de la iglesia, que no es el papa, pues, pero los maneja y los lleva, va a empezar una nueva era esta humanidad, donde ya la iglesia no va a existir. Claro, vamos a existir los que estamos remanentes, fieles, muy poquitos. Pero, este, Mario Bergoglio y todos sus secuaces, no te imaginas cómo van a darle ínfulas al diablo. Pero, pues, yo voy a pedir mucho por ti también, ¿eh? Me da gusto que eres un apóstol de Cristo, un soldado, que sigues en la lucha, sobre todo que estamos en tiempos muy difíciles. Y también yo me encomiendo, ¿eh? Pide mucho por mí. ¿Por qué Dios me tiene así? Él sabe. Pero ahí voy, no me desespero. Gracias, ¿eh? Que Dios te bendiga. Pide por mí, yo pido por ti.